Hola, hijos de su madre, ¿cómo están? Yo soy Elber, así es, Galerga. En el video de hoy no nos acompaña el señor sincrónico, ya que está siendo afunado en todo Youtube, así que mejor lo hago yo al video. Soy nuevo en estas cosas, pero pueden darle un buen like al video para subir muchos más mods para Los Ángeles Crimes Online 1.8. El mod es creado por Dami899, un creador de mods muy activo en la comunidad. Espero que apoyen el mod, ya que lleva un poco de tiempo en ponerlo en Los Ángeles Crimes. Este mod se trata de añadir silenciadores a todas las armas de Los Ángeles Crimes Online, hasta le cambie el sonido. La verdad es que es un muy buen mod y bastante insano para algunos. Espero que disfruten del mall. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse para llegar a los 25 mil suscriptores, que no falta absolutamente nada. Nos vemos en el próximo video.